Hola a todos, mi nombre es Romina Palombo, soy psicomotricista y docente y antes que nada le quería agradecer a los chicos de Ledy como siempre de generar este espacio de encuentro, de compartir en un tiempo tan particular que nos toca transitar como es el aislamiento preventivo y obligatorio me gustaría que pensemos juntos en relacionar a los niños y a las niñas que están en este momento en sus casas, con sus familias y retomando el recorrido de mi gran compañero Juanjo cuando se da referencia a establecer un orden, las rutinas, los diferentes momentos remarcando el lugar de la anticipación de las actividades que vamos a realizar esto da mayor seguridad, disminuye el nivel de ansiedad y fundamentalmente uno lo tiene que aplicar en el hacer de la vida cotidiana pero más aún en donde se vio esta disrupción de las relaciones sociales de los lazos, de los horarios, de las actividades propias de cada familia los chicos están movilizados al igual que los adultos mantener espacios de juegos y actividades que nos involucren a todos los integrantes donde la atención esté puesta ahí, en ese momento, en ese compartir promueve emociones positivas las actividades académicas al regresar al cole se van a acomodar y lo más importante es mirar y estar atentos a la necesidad propia de cada uno de los integrantes, como así también buscar ayuda en los casos que necesitemos les voy a compartir este organigrama de actividades que pensamos acá en familia ustedes lo pueden hacer dibujando, con imágenes, con palabras, más grande, más chiquito lo pusimos en la ladera para que los chicos puedan mirar aquello que vamos a realizar hay un momento para desayunar, un momento para jugar, un momento para descansar para bañarnos y para que ellos también puedan tener este orden a nivel visual de las cosas que vamos a realizar ¿a qué podemos jugar? podemos jugar con masa la masa es un material muy dócil hacerla con harina y con sal crear historias, también para descargar esta atención construir torres con tuppers, con cajas, con todo lo que haya en casa ver quién es el de la familia que hace la torre más grande lean un cuento, bailen, dibujen, llenen la casa de obras de arte las burbujas son encantadoras y sobre todo denle lugar a la palabra a esta transmisión de las sensaciones habilitando el lugar de este escucha y como les decía antes también buscar ayuda en los momentos donde se presentan mayores dificultades por eso también quería hacer hincapié a estos consejos desde la facultad de psicología en relación a no exponerse todo el día a las noticias hacer rutinas de ejercicio alimentarse bien, dormir las redes sociales y los lazos afectivos tienen que sostenerse como un modo de contención y de encuentro con el otro creo sin dudas que este tiempo nos va a transformar a todos y a cada uno de nosotros a los profesionales de la salud mental fortalecer nuestra escucha nuestra presencia acompañando la realidad de cada familia y deseando que cuando esto termine y nos reencontremos el aprendizaje más grande sea el respeto el cuidado por uno el cuidado por el otro empatizando el hacer con el recuerdo de todo lo vivido en este tiempo juntos bueno, les agradezco un montón les mando un beso enorme como siempre a disposición y seguimos acompañándonos en este tiempo que nos toca vivir un beso grande y gracias ¡Gracias! ¡Gracias!